hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré subir un vídeo a facebook tanto en tus teléfonos android como en la computadora primero les voy a explicar el método para hacerlo por la computadora pues vamos a entrar a la aplicación de facebook entonces acá cuando estemos dentro donde dice pública una actualización de estado pues tú le vas a seleccionar allí ok cuando selecciones esa opción se te va a abrir las siguientes opciones valga la redundancia entonces vas a darle acá donde dice fotos vídeos dale fotos vídeos entonces se te va a abrir la galería que va a hacer es muy simple y sencillo vas a seleccionar el vídeo que quieres subir luego le das donde dice siguiente de a ver a cuando yo lo seleccione pues se fijaron que se colocó de color azul entonces le di en siguiente y acá como estamos viendo en la parte de abajo nos aparece cuánto pesa dicho entonces acá tú vas a colocar lo que quieres que aparezca por ejemplo hola luego le das donde dice compartir y éste se va a ir digamos que debemos esperar unos instantes para que se cargue el vídeo dependiendo de lo pesado que se encuentre dicho vídeo valga la redundancia bueno así es fácil y sencillo todas las personas pues si tú quieres colocarlo en público lo colocas en público a los amigos o si quieres etiquetar una persona pues tú la etiqueta etiquetas allí bueno ahora vamos para comparar la computadora perdón para explicarles cómo se hace por medio de ellos bueno mis amigos aquí estamos en la computadora entonces acá es muy fácil y sencillo lo que vamos a hacer es seleccionar allí luego éste nos va a abrir esta ventana en la cual vamos a buscar dónde es que tenemos disponible el vídeo entonces lo seleccionamos le damos a abrir y esperamos unos segundos ok esperamos unos segundos para que se suba dicho vídeo o dicha foto acá y nos aparezca bueno acá como estamos viendo este se está cargando la foto o el vídeo que mejor dicho el vídeo que he colocado hace unos instantes entonces esperamos que se cargue cuando se haya cargado completamente nos va a aparecer aquí y le vamos a dar donde dice publicar miren ya vean que está cargando entonces le vamos a dar en publicar cuando se habilite la opción y de allí estaría publicado dicho vídeo en nuestro perfil de facebook bueno amigos espero que les haya servido este vídeo yo estoy 100% seguro de que sí por favor apóyame con un like compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego